Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, confirmó que puso a disposición su cargo y que la mayoría de secretarios de Estado han puesto a consideración del Ejecutivo su renuncia, como suelen hacerlo en el mes de mayo. Ustedes saben que todos los meses de mayo, digamos, los gabinetes suelen poder a consideración del Presidente sus renuncias para que el Presidente pueda hacer la evaluación con absoluta y total libertad. Yo no soy la excepción. El 95-98% ya hemos presentado nuestra disposición y disponibilidad del cargo al señor Presidente de la República.